El Cádiz está pagando durante muchísimos años y en el último mes y medio especulaciones que no van en beneficio del propio Cádiz. El Cádiz es un proyecto que va con la proa directa hacia un objetivo. El año pasado no se consiguió por detalle. Quique Pinas es el presidente de Granada. Vamos a dejarnos ya de especulaciones sobre las intervenciones de Quique Pinas en el club, porque después estamos siempre en boca del CSD, que si el club está intervenido, si no está intervenido, si estamos en la boca de uno o de otro. Quique es una persona que ha colaborado y estoy seguro que Quique va a seguir cogiéndome el teléfono cuando yo le consulte algo, pero el Cádiz es un proyecto autónomo, como no podía ser de otra forma.